Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día o al primer día de Rumbo al Mundial VGC 2018 Estamos de vuelta con VGC en el canal, como muchos saben pues me estoy dedicando mucho más a TCG Claramente ha sido muy redituable con el séptimo lugar mundial que conseguimos en este mundial de hace unos meses Entonces bueno, todo mi foco se fue allá, la verdad es que me gustaba mucho justificar, dedicarle tiempo de práctica al VGC Porque era tiempo que no le dedicaba al TCG, pero bueno, vamos a llevárnosla tranquilos La verdad es que no les prometo ser el mejor en VGC 18, pero pues bueno, lo traigo vuelta al canal Sé que muchos lo querían ver de regreso y pues bueno, vamos a darle El día de hoy estamos utilizando un equipo prácticamente mono agua, pero que no lo es así Y es un equipo de lluvia por supuesto, que siento que es un arquetipo que va a ser muy fuerte entrando a VGC 18 Entonces bueno, pues a ver que tal nos va Vamos a empezar desde 1500, voy a intentar pensar bien las cosas, voy a tomar las mejores decisiones posibles Y dependiendo de la longitud de cada batalla habrá una o dos batallas en cada video Tres veces a la semana quizás videos de VGC sea la opción Si están interesados en ver Puzzle Spot Singles, bienvenidos sean sus comentarios Y bueno, voy a hacer videos de aquí a que salga Ultra Sol y Luna, después voy a jugar Ultra Sol y Luna Los voy a pasar y después ya tendremos videos en esa modalidad, con las nuevas Ultra Bestias Y pues a ver si salen más formas de Alola o a ver qué Entonces vamos a un equipo de Kangaskhan, Rotom, Wash, Silvion, olvidé el nombre del Pokémon de Fuego Crobat y... también olvidé el nombre del Pokémon Planta ¿Cómo se llama? En fin Rotom podría ser un problema Pero... No tiene ningún Intimidate Pelipper me gusta Aquí y... Lo que más me asusta es el Pokémon Planta Que en serio le he dicho el nombre Es Snivy Y luego no sé Creo que traer yo a mi Ferrothorn es muy buena opción Entonces... Voy a comenzar con Pelipper y con Ludicolo Para poder hacer Fake Out y Tailwind Y después... Creo que sí quiero a Swampert Y sí quiero a Ferrothorn Creo De Kingra también me llama la atención Voy a ir por Ferrothorn Porque ese Rotom no me gusta Y el Ferrothorn tiene Choice Van Entonces seguramente de un golpe se puede llevar a ese Rotom Y pues bueno Comienzo con Ludicolo para tener acceso a Fake Out El Pelipper tiene Tamp Rock Entonces si mi proponente no tiene control de clima Vamos a tener 8 turnos de lluvia No 5 Kangaskhan y Crobat Con esto mi oponente Pues va a igualar el Dewin Pero mi Fake Out debe ser más rápido que el de él Así es que bueno Tenemos un minuto para elegir nuestro movimiento Quizás valga la pena irme a la ofensiva ¿No? Con Tailwind Ludicolo va a continuar siendo el Pokémon más rápido del juego Pero Kangaskhan probablemente pueda derrotar a mi Pelipper Voy a irme a la ofensiva En contra de ambos yo creo Voy a irme a la ofensiva en contra de ambos Y el Fake Out se lo voy a hacer a Kangaskhan Ahora Crobat también podría ser ofensivo E irse en contra de mi Ludicolo Definitivamente Vemos la mega evolución de Kangaskhan Pero bueno A menos que tenga Protect Va a recibir mucho daño este Kangaskhan Vemos ahí el Fake Out de mi Ludicolo No tenemos Protect Y su habilidad no puede prevenir el Flinch Kangaskhan flinchea Y bueno Vemos el Tailwind por parte de Crobat Y vamos a ver el Surf Que va a hacerle bastante daño Quiero pensar yo A los Pokémon de mi oponente Y casi nada a mi Ludicolo Porque lo cuádruple resisto Me hizo 14 daño Y le hizo más del 50% A los Pokémon de mi oponente Entonces Ludicolo Se ve amenazado por Cualquier ataque de volador de Crobat Ludicolo Tiene Scaldash Y tiene Assault Best ¿Pelipper podrá sobrevivir algún ataque de Kangaskhan? Eso es lo que no sé la verdad Voy a surfear de nuevo Con Peliper Y voy a cambiar a Ludicolo Por Ferrothorn No sé que vaya a querer hacer mi oponente La verdad Seguramente Kangaskhan irá contra Peliper Y Crobat contra Ferrothorn Ahí está el Brave Bird Entonces bueno Si nos va a hacer algo de daño Pero quizás con la habilidad de Ferrothorn Y el daño residual Ese mismo Crobat Se ha derrotado Ahí está Iron Barbs Y no es suficiente Uff Y vamos a ver el Double Edge Que no es suficiente para derrotar a Peliper Wow Si no fuera por el Nerf De De daño Al segundo ataque De Mega Kangaskhan En esta séptima generación Si hubiera caído Mi Peliper Pero bueno Le hacemos un crítico A nuestro propio Ferrothorn Pero podemos ratar ya 4 a 2 A nuestro favor ¿No? En la parte de atrás No sabemos Que puede tener mi oponente Pensaría que Silvion Quizás Silvion y el Pokémon Fuego Serían Mis expectativas Ahí está el Pokémon Fuego De Armanita Y Rotom Ok Entonces Rotom Si podría ser un problema Pero tenemos el Ludicolo Eh A ver Tenemos Todavía 6 turnos De Lluvia ¿No? Entonces Inclusive podría sacrificar Ambos Pokémon aquí Porque la verdad es que Ludicolo y Samper Deberían poder encargarse ¿No? A menos que ese Rotom Tenga Hidden Power Planta No le puede hacer nada A Swampert Y tampoco le va a poder hacer Mucho a Ludicolo Entonces aquí Vamos a sacrificar Este turno Vamos a hacer Huracán Digo Vamos a hacer Tailwind En caso de que Por alguna razón Sobrevive a Peliper Para igualarle a mi oponente Y vamos a La única amenaza Aquí es Rotom ¿No? Entonces vamos a hacer Power Whip Si fallamos Tampoco pasa nada ¿No? Vemos el Rocklight De Darmanitan Este es el tercer turno De Tailwind Me parece Conecta con ambos Peliper cae Peliper cae Y Rotom utiliza Hidrobomba Que si conecta Entonces en la lluvia Pues bueno Definitivamente va a caer Ferrothorn Pero Creo que estamos Aún así bien ¿No? Hasta podría tomarme un turno Para hacer Fake Out Y bueno Lo mágico aquí Es que las habilidades De los Megas Como la habilidad De Swift Swim De Mega Swampert Ya se activan En primer turno Entonces Aún así voy a Voy a hacer Fake Out Bueno no No voy a hacer Fake Out ¿Para qué voy a hacer Fake Out? ¿Para qué voy a hacer Fake Out? Rotom hizo Hidrobomba ¿No? Bueno es que en la lluvia Si podría Ser poco ideal Esa Hidrobomba ¿Cuántos turnos De Tailwind Le queda a mi ponente? Uno ¿No? Uno Entonces vamos a hacerle Fake Out A ese de Armanita Para jugar a la Segura Y Voy a Mega Evolucionar Por supuesto Y voy a proteger A mi Swampert Estamos jugando a la Segura No hay nada especial Que le pase Rotom A mi Ludicolo Quizás tenga Willowisp Entonces así Protegemos a Swampert De ser quemado Y aseguramos Que ambos de mis Pokémon Sean más rápidos En el siguiente turno Que los de mi oponente ¿No? Porque va a seguir Habiendo lluvia Ambos de mis Pokémon Tienen la habilidad Swift Swim Y los de mi oponente Ya no van a tener Tailwind De su lado Vemos un Crítico Con el Fake Out Y vemos una Hidrobomba Que va al Protect De mis Swampert Lo cual está perfecto Se acaba el Tailwind Y aquí lo único Que tengo que hacer Es Energy Ball Al Rotom Que no lo va a noquear Pero si lo va a hacer Bastante daño Y Waterfall La Dharmanitan Que seguramente Si lo va a noquear Ya que Mega Swampert Es bastante fuerte Uff Se protege Ok Quizás mi oponente Asuma Que este es el último Turno De lluvia Pero pues bueno Se va a encontrar Con la grata sorpresa O no tan grata sorpresa Wow Eso fue un Crítico Si eso fue un Crítico Eso fue un Crítico Entonces bueno Yo creo que eso No hubiera afectado No creo que haya algo Que pudiera haber hecho Rotom Para cambiar el rumbo De la pelea Pero bueno La hace Aún mejor A nuestro favor ¿No? Y bueno Ahí si mi oponente Se rinde Y Vamos a Pues si Duramos 10 minutos Llevamos 10 minutos De video ¿Por qué no buscar Otra batalla? ¿No? Bastante Contundente Nuestra victoria Diría yo No era mi intención Salvar la batalla Pero bueno Da igual Hace mucho que no paso Por estos minutos La verdad es que No había tocado Mi juego De Pokémon Luna En Meses ¿No? El último video Que vieron de Végences En el canal Ese fue el último día Que toqué Mi versión Entonces Bueno Espero que Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna Reanimen un poco Mi interés Por el juego Aunque bueno La verdad es que Jugar la historia De Pokémon Me da un poco Flojera Y Leí que Va a durar 60 horas En lugar de 30 O sea que es el doble largo Entonces Eso me preocupa un poco En cuanto a mi año Pero bueno Arganine Mimikyu Este es un team De Trick Room En donde Carrel Thorn Va a ser muy importante Pero si creo que Este team Tiene una gran debilidad El Trick Room La verdad Entonces quizá Hacer la lluvia No sea la mejor opción Politoad Tiene Tiene Phytium Z Tiene Protect Scaldar Y Ice Y me es modesto Es que Si necesito la lluvia Para proteger a mi Ferrothorn Que va a ser el Pokémon Clave Aquí yo creo ¿No? Pero ¿Cómo Tengo la lluvia? Con un Doble Surf Y Muddy Water Mi oponente No tiene No traigo a Swampert Es que Pues si No tiene nada Realmente en contra De Swampert Mi oponente ¿No? Veo complicado Noquear al Porygon 2 Así es que Voy a intentar Hacerle Toxic Con mi Ferrothorn Que tiene Choice Band Pero bueno Vamos a tener que hacer Cambios muy inteligentes También Para poder Contrarrestar un poco La El Trick Room ¿No? Los turnos de Trick Room El mejor Es que mi oponente Comenzara con Mimikyu E intentara hacer Trick Room Y mi Surf Y mi Muddy Water Conectaran con ambos Pokémon Eh Sabe que tengo Fake Out Entonces Bueno Si va por Por Mimikyu Y Araquanid Ok Araquanid es Un problema Porque su ataque Es super efectivo En contra Del Ludicolo Entonces Quizás Aquí Deba Conservar A mi Ludicolo O sea Lo otro que podría hacer Es Fake Out ¿No? Fake Out A la Araquanid ¿Pero será que se protege? No creo que lo proteja La verdad Voy a hacerle Fake Out A la Araquanid Y Voy a Hacer Muddy Water Aquí No se protege A Araquanid Ok El daño residual Será útil Otro crítico Lleva dos de dos críticos Ludicolo Y Muddy Water Afortunadamente Conecta con ambos Entonces Vamos a romper El Israza a Mimikyu Bajarle La precisión A Araquanid Ya sería La cereza del pastel Pero bueno No fue así Y wow No vemos Trick Room De hecho Vemos el movimiento Z De Mimikyu Y Seguramente será el tipo Ada Si Es Twinkle Tackle Entonces bueno Ok Se fue en contra de Kingdra Lo cual Tiene sentido Chao Kingdra Chao Kingdra Pero bueno Araquanid flinchea Entonces Vamos a meter a Ferrothorn Aquí Vamos a meter a Ferrothorn Eso no me lo esperaba Definitivamente Araquanid Sigue siendo Una gran amenaza Para nosotros Y Ludicolo Tampoco es que Puede hacer mucho Aquí No No podemos Ni siquiera Quemar Araquanid Confío Que un Power Whip Choice Band Sea suficiente Entonces Pues bueno A ver si logramos Quemar a Mimikyu Pero la verdad es que Aquí ya Creo que estamos En una terrible Obesión Ah y ni siquiera Tiene Ni siquiera tiene Choice Band Del Ferrothorn Entonces que Item tiene No es el equipo Que estaba planeando Mostrar entonces Ok si tienen Choice Band Pero no tiene Toxic Ah no No quiero cambiar Quiero hacerle Power Whip Al Araquanid No Cambia a Mimikyu Por Metagross Ok Quemar a Metagross No nos vendría Nada mal La verdad Nada nada mal Será Ferrothorn Más rápido Que Araquanid No Uff Pero utiliza Poison Jab No utiliza Un ataque Tipo Bicho Entonces Ludicolo Sobrevive Y no Es envenenado Y el Power Whip Conecta Y con Choice Band Es suficiente Para rotar Araquanid Perfecto Entonces Ok 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 Sabemos que tiene Mimikyu Sin disfraz No Tiene a Metagross Que va a ser Mega Metagross Tenemos Knockoff No conseguimos quemar Uff Y tiene a Porygon 2 Ok Tiene a Porygon 2 Que se sube El ataque Ok ¿Cuál es el otro Pokémon que traigo? No No traje la lluvia No traje la lluvia Voy a cambiar Al Ludicolo O simplemente Dobleteo En contra De Porygon Es que Metagross Me va a hacer No Tengo que irme En contra De Porygon Aquí Me parece Pues calar Resulta que Ludicolo Supongo Rápido Y Metagross Ni siquiera Mega evoluciona Otro crítico Otro crítico Del Ludicolo ¿Por qué no me Evolucionó mi oponente? No lo sé No lo sé Utiliza Shadow Ball Porygon Pero bueno Si conecta este Power Whip Quizás Estemos en una buena Posición Uff Perfecto Ok Aquí va a entrar Swampert No me evolucionó Quizás Pensando en mantener La velocidad Baja Pero bueno Entonces Con esto Quiero pensar Que mega evolucionando Swampert va a ser El poco más rápido Y ¿Qué me hace Metagross? Es que No veo razón Por la cual No va a hacer Earthquake Va a hacer Earthquake Aunque le pegue A mi propio A mi propio Ferrothorn Debe ser suficiente Para derrotar A Porygon 2 En ese rango Y Quiero pensar Que va a ser suficiente Para derrotar Metagross El tema Es que Ferrothorn Sobreviva ¿No? Ese es el tema Que Ferrothorn Sobreviva A este turno Entonces bueno Vemos la mega evolución Vemos el Earthquake No vemos Protect De ningún tipo Y Ambos No Metagross No cayó Uff Esto es un problema Esto es un problema Porque quizás Ese es un headbot Me deje En rango De ser derrotado Por Mimikyu ¿No? Entonces ahora Dependo De que mi Ferrothorn Sobrehiva A un ataque De Mimikyu Si es que Mimikyu Puede derrotar A Swampert Swampert Es bastante bulky Seguramente Mimikyu Va a ser más rápido Que mi Swampert Swampert también Es bastante bulky ¿No? Entonces bueno Quiero pensar Que Ferrothorn Va a poder Sobrehivir Ataques Entonces quizás Si nos llevamos La victoria aquí Quizás Si nos llevamos La victoria aquí Pero bueno Raro que mi oponente No hiciera Trickrun ¿No? Ahí está Perfecto Perfecto Entonces Comenzamos Con dos victorias Nuevamente El camino Al mundial VGC 2018 Y bueno No olviden dejar su like Ayuda mucho al canal Si quieren ver esta serie De regreso De manera permanente Necesito mucho apoyo A los videos Necesito que los compartan Necesito que Que los vean Y pues bueno Estoy muy contento De estar de regreso Me encanta ganar Por supuesto Entonces que mejor Que Si estuve practicando un poco VGC 18 Para no estar tan perdido Y más porque este fin de semana Las reglas finales De Del invitacional De Pokémex En Game Celebration Pero bueno Vamos a ver que Como nos sigue Yendo El miércoles Pueden esperar Otro videito De VGC 18 Y por favor Díganme Si el viernes Aquí en los comentarios Si el viernes Quieren ver Ya sea Singles PatuSpot Singles El viernes O quieren ver Más VGC 18 O quizá VGC 17 ¿No? Esta serie es para ustedes Entonces por favor Díganme que quieren ver Y con esto Me despido Muchísimas gracias Y chao